¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuándo vamos a ejercitar el respeto aquí en una vez en la vida? I'm hungry, I'm hungry. Alfred, yo no quise pasar de eso. Te dice Alfred, tu hijo tiene alas. Mi hijo le costó salir de la rabia. Para que vengan a festinar. Mi hijo duerme colgado. Hijo, prende la luz por la cresta. Mira cómo está la casa toda oscura. Déjate con ese murciélago. Tu hijo, pome polillas. Duerme como la gente, weón, por favor. Colgado ahí de las patas. Deja de vestirte de negro. Deja de vestirte de negro. No es un color para niños. ¿Pero por qué sientes que Tomás, que esta persona sabe de esa conexión enferma que tienes con tu hijo? No es una conexión enferma. Batman es un gran personaje. No porque él sea más morenito, no sea agraciado como lo soy yo. Lo que pasa es que yo en las historias muchas veces lo he dicho. Entonces, me pareció muy bonito. Estoy generalmente emocionado. Muchas gracias. Qué bueno, amigo. Qué bueno que recuerde a su hijo que está lejos. Muy bien. Y tu hijo va a volver. Un día lo va a volver a ver. Cuando pueda tener una casa, yo creo que se lo voy a volver a una hora. No, la mía ya la conversamos. Ya viene. Ya viene. Y yo no te he pido ni contrato, ni mes de garantía. Teo es una bendición a mi hijo. Teo es una bendición a mi hijo. Teo es una bendición a mi hijo. Y yo solamente me pagues para yo esa batida ocuparla en mis cosas. Claro. No tengo ningún problema. Pero yo no te voy a ir mi contrato. A balzi. Tengo una bal. Sí, me imagino Me imagino Bueno, pero mientras tanto Es un foco al cielo No es mala idea Para que te comuniques con él ¿Un foco al cielo? ¿Podría ser? Que diga Sun Sun Y a mí me trajo un guasón Sabiendo mi conexión Con el guasón Sabiendo mi conexión Con el guasón Que está viendo mi conexión Porque ha visto mi video ¿Quién me manda a mí a abrir mi corazón? El peor lugar para abrirse Pongámonos en serio Es como que no nos conocieras Mi conexión Mi conexión Mi conexión Oye A mí me trajo este mismo personaje Me mandó a través de Chile Express Una linda camiseta de guachipato Muy agradecido Acerero de corazón Sabiendo tú Mi conexión Mi conexión con la zona Y a mí me mandó un vaso dilatador Como sabe mi conexión con las drogas Se mandó un frasco de píldora ¿En serio? Un tipo acertado Oye, ¿y se pasó? Estadilidad Ustedes lo conocen Es de Talcahuano Es la segunda persona de Talcahuano Que es muy amorosa conmigo Porque sabe tu conexión con... Talcahuano es una linda zona Grande Talcahuano Y tú te vas a poner la camiseta Yo tengo la otra La azul Con negro ¿Vengamos un día de guachipato? Vengamos de guachipato Vengamos de acereros Mira, empieza este programa con amor Con amor A mí me cuesta Me cuesta generar ese... Te cuesta Sí Y te diste cuenta Y yo finjo De primer día Finjo que soy muy de piel Y soy cero de piel Y finjo Tú eres tierno Sí No sé si soy tierno Pero sin querer Me han dicho Me han dicho Tú eres tan tierno Y no te das cuenta Me han dicho Oye, bueno Estamos listos para partir este programa Qué bonito comienzo Hemos tenido Como día viernes Estamos en vivo y en directo Cuando son las 6 de la tarde Con 10 minutos Comenzamos ¿Con qué tema nos vamos? ¿Rapidito? Vámonos con... ¿Rapidito? ¿No? Con despacidito No Esto es Ataque 77 Pongámonos serios Pongámonos serios No, temazo de Ataque 77 DJ Peter Pan I am Peter Pan I am Peter Pan Dice Pablo Lorrieta En Twitter Oye, hoy día hay partido ¿No? En Filorrusia Jugar a las 12 del día A las 12 A las 12 A las 12 era chilena Y en Rusia, Tomás ¿Y cuál fue el resultado De aquel encuentro? No lo sé, fíjate ¿Cómo? El resultado fue 1 a 1 Con Rusia Con Rusia Bicampeón de América Con Rusia 1 a 1 No le ganamos Un partido amistoso ¿Eh? Pero para llorar por los premios Puta que somos buenos No Mira, alguien me aclaró Alguien me aclaró en redes sociales, Feña Que los premios que ellos están cobrando Son los de la Copa América No importa O sea, son premios del año pasado No importa Yo creo que una persona que gana 200 millones a la semana No necesita premios Sí, pues es que yo Yo estoy contigo Hay un equipo de la primera B Hay un equipo de la primera B No me acuerdo No me importa No me acuerdo quién fue Pero un equipo de la primera B Que la ANFP Para poder subir la primera Porque era el legítimo campeón De la primera B Y que le correspondía a la primera Le cobró veintitantos miles de dólares Por poder inscribirlo O sea De dólares Veintitantos miles de dólares Y no tenían Entonces Esos cuatro millones Ocupémoslo en otra Hay gente en el centro de antorrendimiento Durmiendo en el suelo Deportistas nacionales Durmiendo en el suelo Pero por como parte de su Los partidos de la selección femenina No se muestran Pero como duermen en el suelo Duermen en el suelo Porque no hay ¿Por su entrenamiento? Porque no hay plata Ah, no porque se sea parte del entrenamiento No, con goteras En el centro de antorrendimiento Con goteras Y estos hueones malos Que empatan con Rusia Ducha con agua fría Llorando por cuatro millones de dólares ¿Por parte del entrenamiento? Ducha con agua fría Después del entrenamiento Ducha con agua fría Y antes Ducha con agua fría Y en invierno Y te levantan con ollas Hace como un cacerolazo Mira que bueno Que buen toque social diste Pero es que ¿No te parece que un O sea, ya me parece pornográfico Ayer discrepé Simplemente por ejercer Esta dinámica de discusión Sí, pero ahora Hoy estoy contigo Hoy estoy contigo Ayer me gustó tu opinión Que me dijiste que el tema No te interesaba Sí, le di toda la plata A los hueones Lo que pasa es que Si te venía a pensar En otros deportistas Claro En el lanzador de la jabalina El salto alto Es verdad Esos deportes Con apoyo No tienen plata Claro Y por eso que El patín En la Olimpiada Después Estamos eliminados Yo tengo un amigo Que entrena con los locos Ahí en levantamiento de pesas El campeón De que fue ¡Lo conozco! Ya, el cubano Ah, pero hay un chileno también Hay también un chileno Sí, yo conozco a chileno Tienen que andar así Trasladándose en bus La comida se la tienen que poner Ellos mismos Entrenan en condiciones pauperas Mi amigo O sea, no es mi amigo Pero yo lo conozco Estuvo en las Olimpiadas Alcanzó a llegar a la segunda ronda Y él me dijo Yo no soy profesional Porque yo tengo que estar Porque él está Personal Trainer De Sportlife Y además ¿Viste? Además Modelo Para catálogos de Te juro Y promotor Promotor de Beto Nube Puto No, no, pero Escúchame Lo que pasa es que tiene muy buen físico Es atleta Obvio Tiene que estar en catálogos de calendario Catálogos a veces de multitienda Así nadie puede entrenar Personal Trainer de viejas con plata Puto Y además Y además tiene que ir al centro de alto rendimiento Y además compitió por Chile en las Olimpiadas anteriores Nadie No puede darle tiempo El tiempo que se necesita Y salió 20 y tanto Va a ir a dar la cacha Entonces Yo puedo entender Se anda puteando durante el año Yo puedo entender a las personas como Fabián Rodríguez Que me escribió ayer Totalmente Es su plata Déjalos que no te metas con su bolsillo Lo puedo entender a las personas que se erectan con el dinero Lo entiendo Pero En este caso Hay una problemática que nos compete A todos, creo yo Pero la posición de ellos es bien clara Odio al juego No al jugador Odio al juego No hacen nada No, por supuesto que no ¿Qué van a hacer, güey, si te está llegando Si te está llegando platita así Pero ellos vienen ¿Qué van a hacer? Sí, vos que no me habéis pagado el celular, güey Yo creo ¿Por qué, viste? Por lo mismo, güey Entonces ¿Qué van a hacer, güey? Uno a uno ¿Voy a hacer algo para revertir eso? Muy buen lomo Uno tiene que apelar, yo creo Muy buen lomo ¿Qué lomo? Usted maestro Ah, muchas gracias Muy buen cuerpo Estilizado Y una altura De pasarela 1,81 ¿Nunca te ofrecieron modelar? Hablando súper en serio Me ofrecieron Yo fui Estuve en un team ¿De qué? De una crema ¿Pero en tu pueblo? No es un pueblo Es una ciudad Temuco No, pero en el otro villorrio Lo que pasa es que era Temuco Pocón, Villarrica Era un team Como de una crema Que eran babas de caracol Algo que se hacía con las babas de caracol Y éramos cuatro personas Vestidas de blanco Y yo Teníamos que ir Como dando a conocer el producto Y aplicar Ah, pero no era Yo te he hablado de modelar Eso es ser promotor Bueno, pero es lo más cercano Al modelaje que estuve ¿Pero nunca te he invitado a modelar? No, jamás Deberías Como Zulander Con tu último traje Con el que sacaste No, no, el traje que sacaste Por gira de Ormitos Rincos Buen traje me saqué ahí Te sacaste un muy buen traje Y eso Nunca me había hecho un traje medida Así que me midieran La ciza Eso, por ejemplo No estaba en mi cabulario La ciza ¿Cuál es la ciza? Aquí La ciza Oh, yo esa zona la tengo Flaxida Flaxida Ahí se me va todo Me midieron la ciza Me midieron la ciza ¿Y cómo te queda tan bien? Permiso Bien 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 No toques mucho que estoy sudado Se te van a mojar los deditos Bueno, continuemos Tú en otra sociedad más evolucionada Sería Un elfo Sería el modelo Modelo Además de todo lo que te dedicas Modelo En Chile todavía está el modelo Típico Como el O-Tweety Clásica Claro O la belleza étnica como O-Tweety O rubio O como O-Tweety Aunque Tweety ya no modela ya A sus 40 años No No está modelado Está más apaisado Está más apaisado Trabaja para la RN O para la UDI O-Tweety Claro Fue candidato A diputado Sí, mira Será güey Y está más apaisado Está más apaisado William Campbell dice Más encima esa platita de premios Para los futbolistas Es limpia de impuestos Será real Será cerca No, ahí ya está hablando Más encima O está lucubrando cosas Y más encima Alexis estuvo metido En un cacho financiero En España Por vender impuestos Al Barcelona Solamente ahí Entonces uno critica A los grandes empresarios Acá A los grandes millonarios Que van a dar impuestos Pero Alexis No, que bueno Ahí se lo encuentran hasta lindo No, pero lo hizo ¿Por qué lo sacaron del Barcelona? Claro ¿Por qué lo sacaron? No lo quieren No lo quieren No, parece que se mandó una ¿Dónde sacaste eso? ¿Ah? ¿Dónde sacaste eso? ¿De Barcelona? ¿De Alexis Sánchez? Oh, buen cagüín Sacamos ahí ¿Qué pasó? ¿Podrían contar? No, que hablábamos Un whatsapp Un grupito ¿Ya? No, pero no se puede No se puede contar Mira, Alexis Sánchez Ni siquiera sería chistoso Es irresponsable Escúchame, esto yo lo sé Esto yo lo sé Por el Por el Por la gente de Barcelona ¿Cómo se llama el gentilicio de Barcelona? ¿Barcelonés? Barcelonente Sí, catalán ¿El barcelonino? ¿El barcelonino? ¿Barcelonio? Catalán ¿El catalán? ¿El catalán? ¿El catalán? Sí, pues si estuve Vasco, vasco No, el catalán No, es otra cosa El gallego El español No, el catalán El catalán Ya, el catalán El taxista catalán Estamos hablando del El pueblo catalán Claro Nunca le gustó a Alexis Sánchez Porque yo me subí a un taxi Y le dije Oye, Alexis Sánchez Que nunca fue bueno Pero mira la muestra estadística Que tení, güey En un taxi Varios Varios taxis 50 taxis ¿Cuántos taxis podís tomar, güey? Tuve una temporada en Barcelona Tuve una temporada en Barcelona Jugué de defensa No, tuve ahí de vacaciones Pero harto tiempo Me quedé en Barcelona La Barceloneta Bonito lugar ¿Tú tenías ido? Es la Barceloneta para ti, Feño Para que te estés ahí Caminando volado Con tu moño La jefa de prensa del Barcelona Con la tula Arrastrándote por la arena Porque ahí se puede hacer nudismo Qué lindo La jefa de prensa del Barcelona Tiene mucha conexión con Chile ¿Cómo así? Sí, pues tiene harta conexión ¿Por qué? Porque conversamos en Whatsapp No se puede decir La jefa de prensa del Barcelona La jefa de prensa ¿Está con por natal? ¿Ah? ¿Ya? La jefa de prensa del Barcelona Te vas a ir nomás Irresponsable Bueno Para todas las personas Que están sulfuradas en Twitter Yo sé que la plata que es Los premios La entrega la FIFA Pero yo considero Estoy apelando a Que, ok No vaya para otros deportes Pero alimentemos nuestro fútbol Que hay que profesionalizarlo Ya bastante se han cagado En el canal del fútbol Pero Alexis Sánchez es profesional ¿Viste que viajó Desde Inglaterra A Rusia Un viaje que no es menor Un viaje que no es breve Sí, son alrededor de 21 horas ¿De Rusia e Inglaterra? Ah, no, no Rusia es Chile Pero si no está en Chile Yo pensé que era Rusia es Chile ¿Qué no está en Chile? ¿Tú, Marcos, Alexis Sánchez? No, pues está en Rusia ¿Qué? Espérate Ah, no, estaba en Chile, Alexis Estaba en Chile Porque tenía trato diferenciado O sea, quedó dos días más Y de Chile Se fue a Rusia Ya fue Y él llegó a Rusia, sí Es que yo pensé que están en Inglaterra Ahora me informan por interno Que estaba en Chile Él llega a Rusia Se baja Y se va a entrenar Ya, le pagan millones y todo Pero hay un profesionalismo ahí ¿Te gusta, güey? Sí Hay que aplaudirlo Entonces, güey Viajó a eso No, pero cuando uno viaja A veces está con jet lag Pero tú viajas en clase económica No, pues se puede Apenas te puede tirar para atrás Son dos centímetros A veces no se puede ¿Ves crees que ahora hay que pagar Por diez centímetros más Tenés que pagar, güey? No, es que ahí ya se pasó Que hay que pedir la puerta de emergencia Qué desagrado ¿Pero siento dónde están las puertas de emergencia? Igual, sabes que la puerta de emergencia Igual me siento un poco responsable Es mucho más larguita, güey Si estoy ahí, igual me cuesta dormir Porque tengo una responsabilidad Si pasa algo, puta Estoy yo ahí Imagínate, pasa algo El avión se salva Ay, Dios no lo quiera Y no es por mí Que yo estaba a cargo ¡Chu! Yo estoy a cargo de esa puerta Pero es más bien nominal No, 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 no Hay que tomarse las cosas en serio ¿Qué va? ¿Pero qué va a hacer cuando Hay una desgracia que Mira, oye, las tres personas Que están aquí El caballero de lente El otro Y el niño Bueno, están a cargo Imagínate Imagínate hacer una acción heroica A mí una vez me preguntan Y te cambia la vida Por esa acción heroica Hay que meterse bien Primero para hacer Los roles que uno le tocan en la vida Hay que meterse bien Para estar en la puerta de emergencia Tenés que tener más de quince años Correcto Yo fui tripulante de cabina Maraco ¿Ah? No me escucho ¿Pero por qué? Amigo Perdón, amigo Amigo Estaba peleando con otra persona acá Tiene nada que ver ¿Usted sabe? ¿Usted sabe la frecuencia Con la que pisa un sobrecargo? La frecuencia con la que pisa Porque me dijo La tierra No te dije a ti Al acto del coño Correcto No, le dije a una persona Me dijo Me dijo No ¿A otra persona? Me amanerizó Por yo haber sido sobrecargo ¿Cuándo fuiste sobrecargo? Fui sobrecargo No recuerdo en los años Fueron dos años Tomás le iba a sobrecargo En una empresa de mierda Muy mala Ojalá ¿Qué quebró de esto? ¿Qué quebró? La decu La peor Familia Mucieta Correcto A mi familia se le deuda Cerca de cinco millones de pesos ¿A ver qué se me? Ándate No, ahí vamos a bajar El programa muy da Un amigo Solo son gente Gente mala Gente ladrones de cuello y corbata ¿Quiénes? Los dueños de esta empresa Familia Mucieta Sí, son los dueños de una Pero lo denunciamos ¿Familia? No, no, yo estoy denunciando a nadie Eso es lo que estoy diciendo Lo que eran los dueños de eso Y a una familia Que a tu familia la embaucó Claro, porque mi señora Trabajó durante cuatro años Y trabajó durante dos años Y cuando la empresa quebró Que me decimos De muy mala gana Adeudaron sueldos Adeudaron pensiones Adeudaron finiquitos ¿Tienían aviones? Sí, una empresa muy mala A Copec le debían Una millonada de plata Pal Airlines Correcto Principal Airlines Que ha sido un charter Una empresa chartera Y volviendo al tema principal El tema que dice Edo ¿Tú tienes una verdadera responsabilidad En una salida de emergencia? Sí ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Yo me lo tomo en serio Hermano, hay que inflar el bote Hay que inflar el bote A mí cuando la fea me dice Oye, ¿leyó la cartilla? Sí, si la leí no leí nada Yo ya llego entrenado A mí cuando la fea Llego entrenado A mí cuando la fea Me dice Oiga, ¿y usted? No dejan mi regla en el asiento Y ya no regalan comida Pero ese asiento tiene más paso Están cada vez más fea A veces venden la comida Yo sé que están cada vez más fea Es que cada vez lo que hay que hacer Y llego preparado a la wea ¿Tú tienes que quédate? ¿Leyó la cartilla? Si la leí, wea Y no hagas la misma Oye Están todas feas Bueno, pero que sea que sea fea No tiene nada que ver Con que tú no hagas nada Y cada vez más fea A nosotros los sobrecargos A nosotros los sobrecargos Nos preparaban Yo tenía que hacer exámenes Y yo no tenía que actuar ¡Suéltanse cinturones, salgan! ¡Abrose cinturones! ¡Salgan por afuera! ¡Reza! ¡Reza! ¡Suéltanse cinturones, salgan! Y siempre está el weoncito Que no quiere salir Pero tenía que ser de esa manera ¿Sí? Porque eso es que Quizás pone más nerviosa Porque así no puede ser De una manera más calmada No, tienes que gritar De esto si no gritas Lo repruebas Tienes que gritar a viva voz ¿Y tiene que ser de manera estética? Sí, de verdad Porque se supone que Tu voz tiene que proyectarse Durante por toda la cabina ¿Y cuando tenía un weon Gritándote feo como a ellos? No, ahí te suicida Te tenés que matar ¿No puede responderle? Como sobrecargo De hecho le puedes pegar Es tener un truco Una fea Mira, a mí Yo le dije, bueno Es, acaba de decir Le dije, mira fea Eso, si te dice mira fea Ahí yo le dije, mira fea ¿Ese sobrecargo Tiene como responderle? Sí, de hecho Tú sabes que estás protegido Por la ley Los sobrecargos Su cuerpo es parte de De verdad Y ellos pueden Ellos pueden hacer Lo que quieran contigo Porque están en una situación De emergencia Ah, y no están además En jurisdicción Algunas Claro Correcto La jurisdicción del cielo Bueno, compañera Cuando había un curagüey ahí Le deslizó la manito Y se fue de precioso Oye No, de verdad Eduardo dice Simios hablando de fútbol No le gusta a la gente Que le gusta el fútbol Que le toque a Alexi Es que no le gusta a la gente Que le gusta el fútbol Que personas que no saben Tanto de fútbol Que no saben mucho Porque igual sabemos Igual sabemos Igual sabemos Manejamos Y de deportes sabemos Hemos dado varios tips En lo de mi compañero Que es puto El levantador de pesas Sí ¿Qué otra información dimos? Dimos varias Hemos dado varias Que se ducharon con agua fría Hemos dado varias informaciones Alexander Andrés ¿Qué duro en el suelo? Alexis ha ayudado A muchos en Tocopilla Vidal A la gente de su comuna A veces es fácil hablar weas Ojo Ojo Yo soy de Tocopilla Escúchame Escúchame Yo soy de Tocopilla No eres de De Lota Pero mi abuelo Se fue a vivir a Tocopilla Entonces él es de Tocopilla Pero eso no te hace Oriundo de allá Bueno pero tengo mis tías allá Pero no estemos mintiendo Bueno la cosa es que allá me dicen Allá me dicen Que cuando Alexis Va a repartir juguetes Va por una o dos calles nomás Es más Según lo que dice la gente Es más para la foto Más para la prensa Y dicen Este año no trajo pelotas de casco Trajo pelotas de plástico Puede ser que la gente Sea malagradecida O puede ser que tal vez Alexis Sánchez Efectivamente se ha cagado Y no es tan querido Tan querido En Tocopilla Y le hicieron una estatua Bien fea Dicen que no es tan querida En Tocopilla Eso sí Y quizás la estatua Un poco una Una forma de decirle Que no nos gusta Además No nos gusta tanto Además meta a los amigos En el closet Para que graben A las chiquillas piluchas Que se lleva a la pieza De su departamento Eso dijo Valerrot A mí dijo Valerrot Y yo le creo Oye Bueno pero en el fondo Estar dando minucias También es muy fácil Ese fue el análisis Del partido de hoy Eso ha dicho mi familia Allí de Tocopilla En el programa Familia de Tocopilla No es querido En Tocopilla Alexis Sánchez Pero bien con Maite Rodríguez ahí Estuvo con Maite Rodríguez Está Está No te lo puedo creer Está Sabes que también sé A esa muchacha Tu mamá No 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 El de calle 13 Residente De calle 13 Esto yo lo vi Esto yo lo vi A Maite Rodríguez Pero mira El riesgo Que viene a contar acá Pero lo dijiste así Con ese Así Pa Sí Sí lo vi Esto no me lo contaron Lo vi No estoy en un Whatsapp No Esto lo vi yo Vi Mire Cacha El de Residente El El de El 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 René René Pérez René Pérez René Pérez Él Lo vi hoy Está con esas tres Métale beso Con esas tres Métale beso Con esta niña Y ahora con Alexis Sánchez Mitch Y no puede ser un Cuma pobre No Siempre tienen que ser Cuma millonaria Digo yo Ah te seguís tirando La gente encima No La feña es bien irreverente Es lo más irreverente Es que es irreverente Me incomodo un poco Nosotros estamos aquí Me incomodo un poco Me ruborizo un poco Nos vamos a una semana Lo de Madeline McCarty Y lo del Cuma Pero ¿con qué lo repites? Es que fue muy bueno Fue muy bueno Fue un buen análisis Ok Fue un buen análisis Recordémoslo Feña Salinas ¿Cuánto tiempo Tiene que pasar? Es lo correcto que pase ¿Cuánto tiempo Es necesario que pase Para que una mujer Que ejerce El comercio Sexual O Bailerótico Que tengo una espectára Que ponga como apodo Madeline McCarty Una gran pregunta Políticamente incorrecta Ultra En términos humanos Reprechable Reprechable En términos humanos Nefasta Ahora En términos de trivia Muy buena En términos de tu dueño De un espectáculo En términos de tu proxeneta Muy buena iniciativa Muy buena iniciativa Se juega con el morbo Se juega con el mal gusto Y con las leyes También Porque con la incertidumbre Ok Sacamos de aquí Feña Salinas Gracias Saludamos a los auspiciadores Un amigo No es ese que te ve Y pasa de largo Sino que es ese que te ve Y pasa la casa Pasa la piscina Pasa las respuestas Te pasa las etapas Pasa las alegrías Y pasa las penas Y obvio También pasa las crotch Esos son Amigos con todo Amigos con todo el crotch 22381950 Es nuestro teléfono Para que llamen Se viene la Copa Confederaciones Y te digo lo que se siente Se siente la cobertura única De un medio chileno Se sienten enviados especiales Columnas, reportajes Y trabajo En conjunto con AS España Vive la Copa Confederaciones 2017 En AS.com El portal deportivo en español Más visitado del mundo AS.com Es pasión AS.com Es pasión Nuestra cuenta de Twitter Avello Arroba 40 Chile Oficial El hashtag Pongámonos serio Descubre All new Chevrolet Onyx Conectado con la vida de hoy Y también con el precio Que puedes pagar Aprovecha precio Desde 7.990.000 pesos Ven a la red Chevrolet Y súbete hoy Excelente Junto a Chevrolet Nos vamos a una pausa comercial O nos queda uno más Queda uno Vamos Queda el nuevo especialador De la semana Porque es la más rica La número uno Y tiene 12 sabores Para elegir Anda A comprar del tiro Unas sopas maruchan Agua caliente 3 minutos Y listo Ahí usted dice Y listo Oh que rico Sí Tú también eres un Maru fan Búscalos Maru fan Maru fan Maru fan Maru chan Maru chan Maru chan Fabricadas en Estados Unidos Instant Land Delicioso Maru chan Maru chan Lo mejor Hoy día conocí al joven Que redacte estas menciones ¿Lo han visto? Deberíamos tener una rebuja Pongámonos serios 6 de la tarde Con 41 minutos Ya estamos de vuelta Aquí en Pongámonos serios Un bonito programa hasta hoy ¿Qué pasó con la monja buena balala? ¿Una monja le pegó a una niña? Esa era una forma más correcta Una forma más correcta de decirlo La monja buena balala Un niño 11 años En un colegio en Las Condes Se dejó constancia En la comisaría número 47 De Los Domínicos Pero le pegó Todo esto es muy hype Pero le pegó un coscorrón Al parecer Le tiró las patillas Al parecer Estaban peleando Los niños en el recreo Entonces esta monja Entra E intenta separarlos Y en el acto ¿Monja con hábito? Al parecer Golpeó a uno de ellos ¿Con hábito? ¿Monja española? Monja española Que claro Cuando los niños Estaban entrando De vuelta a clase Porque terminó el recreo Hubo este niño Este niño que recibió Una palmadita De una monja Que le pegó una cachetada Y terminó en cara de dinero O sea A los 11 años Te pegó una monja Y se arma semejante escándalo Puta probablemente No estés preparado Para la vida en sociedad Yo en este caso Estoy con la monja Porque un niño cuico Peleando Ya el niño cuico es desagradable Dos niños cuico peleando Más desagradable Déjate que crezca Porque voy a ser tu jefe Estoy con la monja En este caso Aparte yo tengo El mejor concepto De las monjas Le mando un saludo A la hermana Natalia De la congregación De Fundación Las Rosas Es bonita incluso Con hábito ¿Con hábito? ¿Monja con hábito también? No, no Tiene una falda de pantalón Con un blazer Y un... Sí, eso es mucho más agradable visualmente 24 añitos 2.4 ¿Monjita 2.4? 2.4 Sí Peruanita Esa es la que está Peruanita Intentando No, no estoy intentando nada Pero ¿Por qué me cuentan mentiras entonces? Sí, te caí No estoy intentando nada Sí Es verdad No estoy intentando nada ¿No? 2.4 Hermana Natalia Veamos si nos cuentan la historia Preguntemos ¿Qué pasó con la monja? Preguntemos Preguntemos ¿Qué pasó con la monja? Es... Es preocupante Sí que Dios apruebe Este nivel de violencia Pero sí Dios ha aprobado Mucha violencia ¿Por qué se le pasó a esta monja a Dios? Qué raro que haya violencia Jesús 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 Es raro 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 Radio María Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien ¿Y usted cómo está? Muy bien Con Radio María ¿No? Sí Con Radio María Por supuesto Muchas gracias Lo que pasa es que estábamos Conversando acá Con Salo Sí Buenas noches No, sí, sí Es un portero eléctrico Que pusieron ahora Ah, perfecto Un citófono Y tiene esa música Lo que pasa es que estábamos Preocupados por una Por una noticia que surgió hoy De una monja Que practicó lucha libre Con un niño Ah, sí, sí, sí Lo vi en las noticias También del mediodía Una agresión ¿Ustedes están al tanto de aquello? Sí Yo creo que todo eso se está viendo ¿Qué pasó exactamente? No sé yo Ahí sí que no sabría contarles ¿Pero ustedes han apoyado A la señora monjita? Ah, no sé Porque lo escuchó usted alguna cosa de eso Es que sabe que los niños Están tan malos últimamente Y todos se van en contra De la señora monjita Y yo creo que ella estuvo bien Puede ser, ah Porque los niños Los niños con esto de las redes sociales Y todas esas cosas Los niños son otros niños De hace 20, 30 años atrás A eso es lo que yo iba Que están mucho más inquietos Mucho falta de respeto Y están insolentes Claro, entonces Sí, es verdad De repente hace bueno Un soplamoco O algo Un tatequieto O algo No sé cómo decirlo Como era antes Exactamente Y si viene Y si viene de la mano A lo mejor le conviene Que un correctivo Como lo hacía Como lo hacía uno Con los hijos Pues yo tengo Mi hija menor Tiene 40 años Así que También practiqué la La violencia No tanto como la violencia Pero cuando correspondía Un par de Huascazos O un par de Palmas No en la cara Pero un buena O un tirón de pelo Al final esta cachetada Fue en la cara Yo creo que estuvo bien Y eso quería Más que nada Manifestarle como mi apoyo Porque yo sé Que como comunidad cristiana Quizás lo están pasando mal Exactamente Amén Y si esa violencia Viene de la mano de Dios ¿Qué mejor? Claro, para corregir ¿Recemos el rosario? Sí ¿Cómo mi niño? ¿Recemos el rosario? ¿Cualquier rezo? Sí, pues hacemos el rosario Sí Cualquier Lo que se había comentado De que la monja Además de golpear al niño Tenía un linchaco Con hecho de crucifijo De crucifijo y rosario Eso es falso Yo creo que no debe ser así Porque bueno Yo creo que están investigando Todas esas cosas Sería bueno Que hiciéramos ahora Una oración Por el niño Y la monjita ¿No es cierto? Yo por el niño Yo no creo hacer ninguna oración Yo tampoco por el niño Por la monjita sí Por la hermana monjita sí Usted tiene que estar Pasándolo bastante mal Yo creo que uno Tiene que hacer oración Por la monjita Y otra cosa Por los padres Que están maleducando A los niños O sea pedirle al señor Que ponga Como si Como te dijera yo Que ponga El énfasis en educar No en malcriar A los niños Oiga Y cuál sería La oración adecuada Bueno yo creo que es El Padre Nuestro Nomás como el más El que nos dejó Jesús ¿Cierto? Yo diría un Padre Nuestro Porque el rosario Es más largo Es más largo Es más largo Y a mí me gusta Cuando en Radio María Rezan el rosario Y muchas señoras Se adelantan O se retrasan Y nos sale tan bien Ah sí ¿Se da cuenta? Porque Pero eso quiere decir Que son personas Que no están Ni acostumbradas A los micrófonos Entonces lo hacen Se ponen nerviosos Claro Entonces Yo creo que eso también Sale mejor Para la gente que escucha En sus casas Que no tiene Como te dijera Ve que es como ella Claro Con la tanta doña casa Viejita que ¿Recemos Padre Nuestro? Ya Ya Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu ventaja De la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Amén Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Y quedamos bajo el manto De la madre Que ella nos guíe Y el Señor Nos proteja de toda mala intención Y de todos malos pensamientos ¿Ya mi amor? Y sobre todo a la monjita Porque si se va a presa Yo no sé No quiero que se vaya a presa Sí Ojalá que Proguemos por eso ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Irene Asteteo de la recepción Señora Irene Yo vengo los miércoles Y los viernes En la tarde A la recepción Gracias señora Irene Un beso Un abrazo Un abrazo Un abrazo ahí En el cuello Irene Tienes que ir ¿Y por qué? Pero Feña Salina Como se calienta Así de la nada Me di cuenta Me gustó la voz Feña pero me di cuenta Que no rezaste Sí recé Pero poco Es que hay partes Que no me acuerdo Yo recé Pero tocándome una tetilla Que es el equivalente A cruzar los dedos ¿Por qué? Porque yo no soy cristiano Yo tampoco Yo soy ateo Entonces me siento Que es una falta de respeto Yo tampoco Pero el ritual El ritual del Padre Nuestro Y si se va a encontrar No al revés Te va a hacer Te hace bien A mí me faltó el corito Me faltó un corito De aplausos Tío está aquí 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 Ella se fue en lo clásico Se fue en el Padre Nuestro Y la María Pero sabes que hace bien Se fue a la segura Se fue a la segura No que hizo innovar mucho No pero defendió a la monjita Y no defendió al niño De un niño Pero si es un niño Es que la iglesia No tiene muy buena relación Con los niños Definitivamente O le juegan O lo agarran O sea Hay que tener un matiz Sí Y yo pregunto Ariel Garrido Dice pregúnten Si Dios es maraco Porque una vez En este Que en este programa Una vez Se me salió ese exabrupto Yo estaba tan enojado Por un taco que me tocó Entonces llegué acá Y lo primero que dije Fue ¡Adiós! Y me arrepiento ahora Porque si bien yo soy ateo Yo no ando blasfemando así Pero ahora rezaste bonito Bueno lo de la tetilla Que no te vi No me toqué la tetilla La tetilla izquierda Pero lo hiciste bajo la camisa A mí me latió Por encima de la polera Salió un poco de líquido Ay me gustó Fíjate ¿Sabe que me siento mejor? Me encantó Rezar Sí me siento mejor Es rico rezar Te juro que es rico rezar Imagínate Ahora entiendo Cuán tanto rezo Que te da una calma Cuando estás en dificultad Imagínate rezar Bueno así Mientras te están tocando Encima ¿Cómo? ¿Por qué me estás grabando? Estaba transmitiendo En Facebook Este otro En su red social Este mismo rezo Esta misma calma Este mismo efecto sanador Pero mientras te están tocando La mollera La nuca Es que es re El cuello Es como un mantra igual Más allá de lo religioso Es que yo sí soy devoto De los que estamos acá Yo soy devoto Y te diste cuenta Que yo no me acaricié Ni ninguna tetilla No te acariciaste nada Tú te acariciaste una tetilla Y no me pareció a mí Ah chucha Ahora yo soy el blasfemo Cuando soy el hereje Soy el hereje del grupo Después del ninchaco Con el crucifijo Y el rosario Pero ella dijo Que no era correcto Era falso aquello Lo dijo Pero si no creía Ella dijo No creo Con cruces y rosario Con cruces y rosario La zorruda Bueno pero ella Ella entonces la representante De la iglesia católica Ella estaría representando La oposición de la iglesia católica Como recepcionita Como relación a obra pública Del colegio Y le cagó Definitivamente ¿Cómo se llamaba Esta hermosura Que nos atendió El teléfono? Señor Irene Pero ella es de Radio María ¿Qué tiene que decir Radio María? Nada Es de Dios Es la radio de Dios Sí pero yo no creo que tú Puedas trabajar en Radio María Sin ser devoto O sin ser cristiano Sin ser católico Yo creo que es un requisito Para trabajar ahí Creer o no Aparte de ella Tenía la camiseta puesta La camiseta puesta Oye nos ayudó Por Cristo Dos veces Por Cristo y por la Virgen Sí Me cayó bien Señora María Y antes no nos Irene Antes no nos contestaban Y uno se siente bien Nos bloquearon el número una vez ¿Cierto que hay como un olor a hostia aquí? Un olor a hostia Bonito momento hemos vivido Se siente Y como agua bendita ¿No huele bien el agua bendita? ¿El agua bendita? No Ricardo Rubio Depende Claro La que está en la catedral Por ejemplo Está estancada Esa no huele bien Está estancada Pero el agua que Que sacan de la botella directamente La que te da el sacerdote Con gas Esa está ¿Y la del Vaticano? ¿Les ha tocado ir al Vaticano? No ¿Han tenido el Vaticano? No Ay es espectacular ver los trajes Y bueno La joya La joya igual Pero más allá de eso Que hay pobreza en el mundo y todo Es muy bonito Es muy bonito verlo Los trajes Los cardenales Bonito Yo tuve la oportunidad de ir Y oye Fue un desfile Milán Fashion Milán No realmente La factuosidad Realmente Oye vamos al tuit En la ropa cuarenta Si lo oficial Y el hashtag Pongámonos serios Lorenzo Reyes dice ¿Le pegan o se lo agarran? Lo mejor que he escuchado en la radio Desde nombrar Al pene como Pirincho Cárcamo ¿Te acuerdas Cómo no hicimos eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A que le pusimos pene a un pene? ¿Al pene como Pirincho Cárcamo? ¿Cómo? ¿A Pirincho Cárcamo? ¿Cómo que? ¿El pene? ¿A un pene? ¿El pene? ¿El pene? ¿A un pene en particular o al pene en...? A un pene, no me acuerdo Superaron límites dice Denise Con obvio jajajaja Pensé que me había equivocado de radio Dice el amigo gordo Arroba al amigo gordo Pero un buen rezo Buen rezo Buen rezo Más señora Irene para el mundo Dice Nelson Oye pero Camiseta puesta bendecido Con la calma que nos ha conocido Yo, güey Yo quedé impresionado por eso Y ojo que Ella reaccionó muy bien a las palabras soplamoco Que no es una palabra No es una palabra fácil Porque en definitiva Lo que hizo la monjita esta con el niño Fue un soplamoco Vuelta te quieto ¿Y eso cómo se supo? ¿El niño sapeó? ¿El niño acusó? No, porque llegó con Marca y el papá fue Ay pero que tanto Si aparte de una monjita La monjita Que tanta fuerza puede tener Es española No bueno Pero la monja es española Pero la española igual es fregada Amigo De tanto jamón serrano La monja es española tiene los más Una mano fue La española tiene su carácter Eso es verdad Hay un punto para el Buen antebrazo Buen antebrazo Una monjita Buena muñeca Buena muñeca tiene No, no En ese sentido si Punto va a ir para el Para el niño Monjita mano de piedra J.H. dice CTM Pasó mi mamá y se puso a rezar también Por eso que es bueno rezar ¿Has visto con los delincuentes como rezan? No hay nadie más creyente Y bueno para rezar Que el delincuente ¿Has visto con los delincuentes? Los traficantes Si Bien devotos Devotos Toda la tradición Mexicana en torno a la droga Que tiene los rezos Que tiene la La imaginería de las cruces Pero porque dicen Diosito protégeme Protégeme y ayúdame ¿Y ayúdame a qué? Hacer el mal también un poco Pero por eso que algunos tienen Tienen como Criterio Por ejemplo No matan niños No matan mujeres No matan a alguien que está desarmado Algunos que tienen algo Y eso también porque son Tienen sus reglas Temor a Dios Eso es lo que se denomina Línea editorial Pero tú eres ateo Desde siempre Sí, sí Yo tuve una formación católica En la congregación De los sagrados No, pero acá muchos dicen Se notó que Abello Es del equipo de Dios Sí Te sabes todo El credo te lo sabes Sí, creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creen en su hijo Su único hijo La Santa Tenidad Jesús El Espíritu Santo Y Dios Un gran saludo a mi amigo Pedro Ruminot Él es muy creyente Sí Muy devoto Muy católico Él es muy católico Y eso que la vida La ha puesto en tantos trances Pobre hombre Oye Nos vamos a una pausa comercial aquí En Pongámonos Cédicos Te cortaron los cocos La garganta Te mamó flor de pija Incorpórate a la escuela de especialidades Incorpórate a la escuela de especialidades Sargento I Adolfo Menadier Rojas De la Fuerza Aérea de Chile ¡Nuevo oficiador! ¡Nuevo oficiador! ¡Nuevo oficiador! Postula en el proceso de admisión 2018 Y conviértete en un especialista Inscríbete hasta el 13 de julio Cambia tu auto por tu nueva joyita de Copec Envía una foto de tu boleta al mail Boleta arroa promocopec.cl Y participa en el sorteo de 6 Nissan 4x4 Y premios semanales de un año de combustible gratis Comparte la promo en redes sociales Y participa por kilómetros Latam Paz Copec ¡Primer en servicio! ¡Primer en servicio! Pedro Ruminón me envió un whatsapp Y dice no me cortaron los cocos Y manda foto ¡Manda foto de las cocas! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! El mundo de los videojuegos Tiene su propia fiesta Del 4 al 6 de agosto en Espacio Riesgo Los 40 presenta ¡Festigame 2017! El evento de videojuegos más importante del país Compra tus entradas a través del sistema Ticket Pro 15% de descuento Club Movistar En Festigame ¡Seguimos jugando! Produce Monkey Producciones Dos Segunda preventa de Festigame Para que vayan por sus tickets más baratos Aviso no es La mejor opción para esos momentos Cuando tienes hambre de león y frío de pingüino Son las sopas instantáneas de Maruchan Para después del carrete Para el bajón de la U Para el frío Para lo que usted quiera Agua caliente Tres minutos Y listo Fabricadas en Estados Unidos Instant Lunch De Maruchan Partiste a comprar unas Maruchan Excelente Lo seguimos leyendo en el Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos Serios Volvemos en breve No me cortaron los Pongámonos Serios Pedazo de tema Pedazo de tema DJ Niño Cuico La buena idea DJ Palmetazo ¿Qué tema te sacaste? DJ Radio María Dice Camilo Rojas Sergio Malán Veo poner una foto de la monjita La monjita Que podría quedar en cana Y ahí está Monja acusada de golpear alumnos Rejas hasta tres años de cárcel Tiene cara de origina La monjita Tiene cara de origina Y esa española Pues claro Tiene su carácter también Pero El niño El niño fue A contratar lesiones Se dislocó la mandíbula O solamente le quedó rojo Hinchado Le quedó un poquito hinchado Aparte Convengamos que De que haya sido Una cachetada real Es dudoso Y parece que Fue un maldazo En todo ese movimiento No parece que lo agarró A charchazos Ah lo agarró Ah lo fleteó Lo fleteó así Si lo fleteó Ta ta Es que quizá No es la primera vez Es que el niño Es que se acaba de decir Un cuco Y de qué curso es Eso quiere decir Que a las monjitas No se le está formando Como árbitros De lucha Tienen que saber Separar a los pendejos ¿Cómo va a llegar Y fletear a un niño Así de esa manera? Yo pensé que había sido Como en el fragor De los movimientos La había llegado Yo también Intentando separar La había llegado Nunca Por favor Nunca intentar separar Una pelea Porque siempre La persona que está Intentando separar Le va a llegar Si no sabe Sí A mí me pasó Con dos actores Que se agarraron A combos Y me llegó uno a mí ¿Famosos? Famosos ¿Y actores? ¿Y actores? No puedo No Lo que pasa Mira Tú sabes que en el mundo Del teatro Hay secretos de Camarín ¿Se habla del secreto De Camarín? Sí Acabas de contar Que a Pedro Le extirparon los testículos ¿No puedes contar? Ah Sí, uno Uno Ah, yo sé uno Uno Él dice que no Pero sí Yo sé Uno Dice ninguno Tiene sus dos coquitos ahí Sus dos cocas Aquí, Pedro Ya está bien Sí, yo sé El coco Dice uno El coco ruminoso El isquema No, no sé tan específico O sea, que si te sacan uno No te queda el otro al medio Te bajan Al medio La verdad es raro Y podías hacer como que te lo separa Como que al que te queda Hacértelo como que te separa Y que parezca que son dos No se nota tanto El que te queda te lo separan El que te queda Te lo podía acomodar Lo que es el escroto Y pareciera como que fueran dos Te lo podía hacer pasar A no ser que claro También hay de vidrio Pero es un ojo de vidrio Pero pesaría mucho uno Hay un implante O sea, no es de vidrio, vidrio Pero es un implante Que se gana Pero cuando simula ser un testigo Pero si te lo Al tacto se tiene que notar Se nota O si te lo chupan Se nota Se nota Suena con el diente Es riqueza práctica Es riqueza práctica Sí Que te hagan esa práctica Ah Oye, vamos a ver En el Twitter Arroba con el Con uno, por supuesto O con ambos Con ambos Yo voy a tener los dos Pero si tienes uno Bien, igual ¿Pasar de un lado a otro? ¿Qué cosa? Si tienes uno solo ¿Se podrá pasar de un lado a otro? Eso es lo que yo dije Que se puede Ah, ¿se puede? Eso es lo que estamos debatiendo Ante que estuvo postular A la chupada de bola Yo preguntemos Yo fui el que partí diciendo Que esto se acomoda Y Pedro tiene uno Inevitable que le tengamos que preguntar Cuando venga A mí una vez se me quedó Un testículo atorado Como en la guata ¿Cómo? ¿En tu guata? En mi guata Sí, me pegué muy fuerte Y me subió Y tres días Se demoró en bajar Tuve que ir al médico Tú sabes que los cocos Se pueden quedar En la cavidad torácica Ahí en el abdomen No, se puede Hay luchadores Que se esconden En los testículos Cuando tú naces Pero cómo se te quedaron pegados Como un imán En la guata Y que te pasaron por el intestino Es como No, no es como en la guata Es una cavidad muscular Tú cuando naces Los tienes ahí de hecho Viste que los niños Tienen que caer los coquitos Y tienen que bajar Claro Bueno, ese lugar siempre está ahí Pero cuando eres adulto Se te puede quedar atorado Y tienen que hacerte Unas tomadas Es la casita del coquín ¿Y por qué te pasó eso? Porque me pegué muy fuerte Es una casita para los coquines Claro Es una casita de cocos Y a ti te devolvieron los coquines Y te devolvieron a su casa Exacto Pero me dolió mucho Para toda la gente Que está tomando té A esta hora Está tomando onces Saludos Cocos Cocos Para toda la gente Que está comiendo Cocos Yo consultándole A varias mujeres Me dicen que la parte Que más les gusta Es el cuerpo del hombre Además de De Pirincho Carco Los cocos A las mujeres Les gustan los cocos No sé si todas La confiesen Pero Yo en una encuesta Que hice A varias ¿Qué es lo que más te gusta? Los cocos Porque respondieron así ¿Diste tú las alternativas? No, yo dije de todo De todo De todo Estoy hablando de mí, la verdad Pero no quiero quedar Como el que es negocéntrico Así que ahora Lo cuento como de todo Pero en este caso Yo le preguntaba a las niñas ¿Qué es lo que te gusta de mí? Los cocos Los cocos Los cocos Los ojos Los cocos DJ testículo de Arruminoso DJ coco Dale la diferencia Lo ojo La forma de hablar Los cocos Los cocos Los cocos La perso Los cocos Los cocos Los cocos Mira Mira que interesante Buen punto Para que se lo empiezan La teoría de la teoría Que conocí a alguien Chilera Conocí a estas Que son peruanas Llegaron hace 3 años acá Y te digo, bonitas Bonitas Vamos con llamado Vamos al teléfono, 22381-2050 Aló Buenas tardes ¿Cómo están cabros? Estamos muy bien, muy bien Con harto ánimo terminando la semana Oh me imagino, igual hermano ¿En qué andas? ¿En qué estás? En este momento Bueno, primero que todo Mi nombre es Kevin Kevin Smith Kevin Costner Kevin de Mi Poder Angelito Kevin Casi, no Kevin de Backstreet Boys Kevin de Amango No, no, no Kevin Costner, ¿lo dijeron? Sí No, pucha Bueno, para rematarla O para hacerlo reír un rato Hubo un momento En donde se hicieron memes De Kevin y Brian De Los Flighters ¿Ya? Te viste perjudicado Exactamente ¿El por qué? Porque mi nombre es Kevin Brian Te odiaban No, bueno Me tenían miedo Me dijeron Oh, este vos me va a saltar Pero tu papá ¿Por qué te pusieron así? ¿Por qué admiraron a alguien De nombre? O por incultura Es que yo creo que en ese tiempo Estaba de moda El nombre, en verdad ¿Y el apellido te acompaña? No ¿Es un apellido Anglosajón? No ¿Cuál es tu apellido? Kevin Brian Puta, para rematarla Se llama Crespo Kevin Brian ¿Qué es Crespo? Sí O sea, me decía El puta Kevin Brian Crespo me ha conocido Como el puta Puta, lo wey ¿Pero cuántos años tienes? Yo Tengo 21 ¿Y por qué no te cambiaste El nombre a los 18? Sí ¿Cómo te vas a llamar? Elvis Brian Que es un poco caro Pero puedes hacerlo Sí, amigo Pero estoy en ese proceso Y quiero hacerlo Ah, ¿quieres hacerlo? Por supuesto Reniega de ese nombre ¿Pero cómo te quieres llamar? Sabes que yo te apoyo Porque uno basta Pero dos nombres Kevin Brian Kevin Brian ¿Y cómo te quieres llamar? Brian Kevin No, no, no Todavía lo estoy pensando, amigo Brian Hanson Nichols Hanson Brad No Hanson Brad Oiga Lloyd Mayweather Me quiero llamar Lloyd Mayweather Madre de Mayweather Pero Brian Crespo Es un buen nombre igual De traficante Brian Crespo Salsero de traficante Salsero de traficante Salsero de traficante Sí, más encima Actor también De película de salsero de traficante Y extra Extra película mexicana Brian Crespo De prostituto también El taxista caliente No No, no, no No me vendo tan fácil En Miami En Miami Traficando Haciendo clases de salsa Prostituyéndote Bien No, amigo Bien Kevin Brian Crespo ¿A qué te dedicas tú, Brian? ¿Eres estudiante? ¿Trabajas? ¿Delinquente? Mire En estos momentos Estoy trabajando Ya Pero no paro O sea De lunes a viernes Soy cajero bancario Ok Ya Y los sábado y domingo Vendo videojuegos ¿Legal o ilegal? No, legales Originales ¿Originales? Con boletas ¿Con boletas? ¿Cuántos Mario Kart de Switch? Mi silencio es tu respuesta Con boletas, sin boletas Sin boletas Sin boletas Oye amigo, el Mario Kart de Switch ¿A cuánto lo tienes? Ah, no, no traigo Switch ¿Qué traes? Está muy caro, amigo ¿Qué tienes? Lo que se vende más por topo Sea Playstation 3 y Playstation 4 ¿El Everything lo tienes? ¿Ah? Everything ¿Cuál? El... Ah, el de Alien Bubble, Bubble ¿Con solas tienes? ¿El Bubble, Bubble? El Bubble, Bubble, amigo Es una consola del año 80, 90 Que te está hablando Feño ¿Qué puedes esperar? Él dijo juegos Un carcamal Feño Sí, pero no un juego en general Juegos de la actualidad Top ¿Y tienes consolas también? Sí, mi amigo ¿Esas son...? ¿Con boletas? Sí, amigo, con boletas ¿Y esas de dónde fueron extraídas? Son de... No lo puedo decir Si no perdé a todos mis clientes Oye, Brian Crespo Tiene nombre de delincuente Y al parecer lo era ¿Viste? Brian Crespo, ¿esos son cosas reducidas? No, no, no Son... ¿Cómo se llama? A favor de todas las personas Que lo encuentran barato Porque van a tiendas Y pucha, lo encuentran 15 lucas más caros Y no es la idea ¿Cuánto sale una consola de un Play 4? Mira, no sé Pues si entiendan Lo sacan a... ¿Sellado sí o no? ¿Sellado? Sí, pues sellado nuevo Sellado, sellado Sí, va Sí, señor ¿Y a cuánto sale? Lo sacan como en 3.50 Yo lo tiro en 2.50 con 5 juegos Más el año de garantía Si tiene algún problema ¿Con 5 juegos, amigo? ¿Qué hace? ¿Cómo hace eso? Claro Eso es lo que hago Ah, que hay algo Hay una buena movida Brian, Brian Crespo Elvis, Brian Crespo Elvis, Brian Elvis, el 7 ¿Cuánto no tenés? En el colegio Amigo, el Tekken 7 ¿Cuánto lo tienen? Uh, en 38, amigo Ah, yo pegué 39 Está estándar Pero lucas sin boleta ¿Cuánto vale un Play 4? Pero en tienda Entonces, está bien el precio ¿Qué dijo el? En tienda puede estar Dependiendo si viene con juegos En la Pro Con un juego Con un juego puede ser 300 lucas Si es la normal Si es la Pro Ya 350 Exactamente 350 Ya a los 400 mil pesos No, pero 350 Más 5 juegos Cerrados Claro Está bien Está súper bien ¿De dónde nos llamas? Mira, en este momento Estoy en Franklin Porque estoy esperando Un servicio automovilístico Mira, todo Todo ilegal Todo ilegal Todo habla un poco La gente empezó a sacar fotos Y yo ahí luciéndome Así con el signo de amor Y pasen los dedos Así que quizá Aparezcan Facebook por ahí Deseando No entendí la historia ¿Qué pasó? ¿Te pasó en el metro? Ahora Puta la hueá Ya, ¿qué es lo que pasa? Que había mucha gente Y pararon el tránsito Cuando se bajaban Algunas personas del metro Para tomar la línea 2 Mucho flujo de personas Exactamente Ya Y en eso Alguna gente empezó A sacar fotos Y ahí yo veía Quien las sacaba Y ahí me decía No sé Posaba Andaba de pintamona En el metro Sacándose fotos Para la gente Que sacó fotos Al atochamiento de personas Y la gente se reía Te felicitaban Me cago en la foto O te ignoraban Por lo mismo Y decían Ah, ya, ahí está el hueón Quizá aparezca Facebook después Ahí está el hueón Ahí está el Brian Es simpático Ahí está el puta Kevin Brian El puta ¿Y cuál es su segundo apellido? ¿Cuál es su segundo apellido? Pereira ¿Qué es po' Pereira? ¿Qué es po' Pereira? Hombre, boxeador Crespo Pereira Crespo Pereira En esta esquina Es como un peso mosca Peso pluma Peso mosca Puerto Rico Sí No, puta la hueá O cubano en Miami Cubano en Miami Mal alimentado llega Brian Crespo Pereira Dominicano Este es dominicano Oye, Brian Agárralo con la mano Y el Montezuma Tienes Oye, mira Esto es un Un retrodinámica ¿Qué dijo? Agárralo con la mano Montezuma 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 es de Android Amigo No, está en un juego físico Oye, si quiero conseguir un arma Contigo No hay que hablar también Ah, no, no No, no Ahí ¿Pero tenés mano para conseguir un arma? Un arma No, amigo Sí, yo creo que sí ¿No conoces a nadie que vende armas? No No, ninguno O sea, Airsoft Pero eso en el centro Y era Y era ¿Axon? Sí Y era Y era Airsoft Ah, Airsoft Airsoft Ah Pero no, era, dijo Era Y era Y ya fue Amigo, Kevin Te queremos Ah, pero vamos a ver el tema del día Estamos hablando hoy Ya, vamos Estamos hablando de la De la violencia Supuesta agresión Monja violencia Violencia a las monjas ¿A ti te pegó alguien cuando niño? ¿Una monja te pegó? No, mía mamá, nomás Aunque sí, era mía monja Pero Cosas que pasan ¿Pero te pegó un monja? ¿Por qué dices que era media monja? No, porque No, no Mejor dejarlo en el anonimato eso Oye, pero mira Todo Todo oculto Todo torcido Todo anónimo En Brian está todo torcido Todo, todo, todo Todo oscuro Todo turbio Era un gallo oscuro Era un gallo turbio Tigmático Miren, chiquillos Mira, yo recién puse la radio Perdón Y estaba escuchando Sobre esto de la religión Y sobre los cocos Que los cortaron De Pedro Luminot No tengo idea Uno Uno al izquierdo Ya ¿Qué es lo que pasa? A mí Bueno, también me operaron Cuando era chico Porque Pucha, tenía un testículo Más arriba que el otro Y eso me lo tenían que bajar Sí Y bueno Ese tenía Tenía ese problema también Y por parte de la religión Miren Puedo decir que yo soy ateo Pero que Ya El problema es testículo Es un resumen Lo que pasa es que tu mamá Era muy religiosa Y no querían operarte ¿Eso? Sí Ah, perfecto Ya ¿Y bajó o no? ¿Bajó? Sí, sí bajó 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 a puro rezo A puro rezo Bajó el testículo ¿Pero qué tiene que ver Un testículo con la religión? No Porque la mamá Rezaba para que le bajara el coco Y cambiaron el tema Porque hay religiones En que no permiten Las operaciones Las intervenciones quirúrgicas Tu mamá es pentecostal Es atentista No 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 Mira Si ya estamos hablando De testista Ustedes se van a ir Por otro lado Y se van a confundir las cosas Buena para el rezo de coco Pero con una friega Se te bajó ¿Cómo se te bajaron El testículo amigo? A puro rezo Está diciendo A puro rezo Rezaba toda la noche Que le baje el coco ¿Pero qué? ¿Dios baja del testículo a mi hijo? Que se le nivele el coco Que se le nivele el coco Sí Porque puede haber bajado El que estaba más abajo Y claro Queda peor La diferencia Te queda un racimo Gigante Te queda ahí una Ya No amigo Mira ¿Sabes qué? Le recé a Dios Para que me lo bajara Y cuando me lo bajó Le dije Ya Que te vaya bien Para eso no más me serviste Y en este momento Seguíte Dios te bajó El Ah pero espérate Era tu rezo Era tu rezo de bajada de coco Y era el rezo de tu madre Unidos Sí Ah claro Ahí agarra más potencia Es bueno rezar Porque Y rezar no solamente Cuando tengas que pedir algo El tío Mauri dice Oye yo he vivido toda la vida Con una sola bola Y jamás he tenido drama Claro Pero si puedes tener hijo Incluso Sí Sí pues puede tener hijo Pero la reproducción De espermatozoide Es mínima O sea Es leve Yo conozco el caso De una persona Dos hijos tiene Dos hijos Y un testículo Daphne Carolina dice A mí me gusta jugar Con los coquitos De mis parejas Los aprieto poquito Y los suelto Sí pues sí es rico eso Si no me Pregúntale A tu pareja No tiene Yo estoy soltero Y mejor estar así Amigo Muchas gracias por tu trabajo Porque andas cambiándote De domicilio Y de teléfono No puedes tener pareja Claro Amigo Miren Cabros Está cachando también Que dijeron De que hay muchas personas Que hacen cosas malas De que hay muchas personas Que confían en un dios Sí Y hacen cosas malas Y para remediarlo Le piden a ese dios Así como Oh ya Mis pecados Están listos Están resueltos Pero siguen haciendo cosas malas Por mi punto de vista Mi ideal Sería Pucha Si hice una cosa mala Asumirla Como persona No pidiéndole A un amigo imaginario Como un amigo imaginario ¿Dios? Mal agradecido Te bajaron los cocos Y ahora Y ahora reniegas Mal agradecido Pero en ese entonces Tenía como 5 años 4 años Ya te veo cuando estés En un avión Y de repente El avión empezó En una turbulencia Y se vaya a caer Ahí te vas a acordar de nuevo No, no Eso es algo Como se llama Mental Algo psicológico Yo dije Ya Si me caigo en un avión Vivir bien Muchas gracias por esto Buenas noches Listo Gracias Profesor ¿Cuánto me sale Una clase A la semanal? Salsa básica Salsa básica Estimado Esta es la primera vez Que llamo ¿Y haces clase de clase De salsa también? Sí pues ¿Hace clase de salsa En tu departamento? No, no, no No, yo Pucha Básico medio Yo avanzo Quiero independizarme Pero aún así Sigo viviendo con mis padres ¿Y cómo hacen las clases De salsa? ¿Con tu papá presente? ¿Ah? ¿Con tu papá presente? No Permiso tía Que vamos a hacer un flip-flat Los alumnos de medio avanzado En el dormitorio En el comedor Los principiantes ¿Ah, sí? No Kevin, Brian Te queremos Muchas gracias por tu humor Y por haber participado Con nosotros En este programa Igualmente Edo Bueno Un gusto Te vi en todo Festival Pucha Te sigo siempre Alpeño igual Y eso Gracias compadre Un abrazo Ya Igualmente Para todos ustedes Gracias Grande Rájate con los jueguitos A capo, hombre Para que podamos dar el dato De tu tienda Ah, verdad que es ilegal Ah, no, 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 no No podemos Ya, chavo Hoy le pusiera un arma Acuérdate Verdad, también Además Nos vamos a una pausa comercial A quien pongámonos serios Saludamos a nuestros auspiciadores A esta hora de la tarde Como un oso sin miel Como un astronauta sin Marte Como el cielo sin nubes Como Crutch sin apaña Así es como se sienten Cuando el profe lo separa de puesto Porque están hablando demasiado Pero tranqui muchachos Es por la clase nomás Amigos con todo Amigos con todo el Crutch Saludamos a la Universidad Técnica Federico Santa María Junto al preuniversitario Pedro de Valdivia Te invitan a participar del segundo ensayo PSU del siglo Este día sábado 10 de junio Se parte del ensayo con más tradición en Chile Resultados Se entregan en 48 horas Acepta el desafío E inscríbete en el triple W punto ensayo PSU punto CL 2, 2, 3, 8, 1, 20, 50 Los escuchamos en breve Vamos a seguir con mucho llamado Vamos a seguir con mucho llamado ¿O no? ¿Qué opinas? Podría salir de ahí Podría ser más riguroso En el... En el tipo de persona que ya... ¿En la selección? ¿En la selección de llamados? ¿Por qué se llama Kevin Bryan Crespo? Gran llamado La puta A mí me va a ser bien Pero más acotado John más acotado ¿Pero a quién quiere? Por ejemplo, una lección como que... No, no, si me gustan los auditores Pero siempre con cosas... No hay nadie feliz Orillando la ilegalidad No hay nadie feliz Estaba feliz, Bryan Feliz Estaba feliz En la ilegalidad Estaba feliz Descubre All New Chevrolet Onyx Conectado con la vida de hoy Y también con el precio que puedes pagar Aprovecha Precio Desde 7 millones 990 mil Ven a la red Chevrolet Y súbete Hoy ¿No se cuenta de Twitter, muchachos? Arroba 40 Chile Oficial Con el hashtag Pongámonos serio Excelente Porque es la más rica La número 1 Y tiene 12 sabores para elegir Anda a comprarte al tiro Unas sopas Maruchan Agua caliente 3 minutos y listo Si tú también eres un Marufans Búscalos en Facebook Como Maruchanchile Fabricadas en Estados Unidos Instant Launch De Maruchan Oye, nos trajeron Los Glow FX Unas lentes bacanes Ya ¿Tan buenas buenas Son como lentes para... Para fumar Cuando uno está tripiado O para fumar igual Igual sirve Accesorio para fumar Pero yo creo que un trip Debe ser más... Más potente Es el cuático Claro, te mejora el... No, pero yo no me meto Yo no me meto esa guía ni cagando ¿Dónde han notado los lentes? No, al trip no conmigo Es lo que serías El trip no Tú como estáis ahí Al filo Los cabros de... Volvo loco Los cabros de... Bong Bag Bong Bag Eh... Bong Bag Ahí los pueden buscar en Instagram Tienen los lentes ahí Para que... Yo regalitos antes Ese bolsito para el bong Sí Está bueno Y ahora estos lentes Para drogadictos ¡Ah! Pongámonos serios Amigo Tiene pinta de latino Te ha tirado el chancho Te ha tirado el chancho Siete de la tarde con treinta y cinco minutos Y estamos de vuelta aquí en Pongámonos serios Oye, muchas gracias a la gente que nos acompaña en Twitter Han escrito harto Pauli Wonka dice Oh cabro Venía muy triste en la micro Y me subieron el ánimo Con tanta hueá que hablan Pauli Wonka Qué bueno Coque Castro dice Qué agradecido soy De escucharlos con algo de weed En la mente Re cagado de la risa Y en micro Mira qué simple Qué sencillo Cagado de la risa Cagado de la micro Eso es lo que la gente necesita Hace un rato Dije que el público que uno llamaba No era feliz Y al revés Es muy feliz Pero con cosas simples Es una gran lección que nos dan Voy volado Cochón del programa En una amiga Está feliz Está listo Nada más Y se da el tiempo de sacar Solo falta el bajón De tuitearlo No es una felicidad Que él se guarde para él Y va a llegar a su casa Y va a llegar a su casa Con hambre Porque va volado Y va a comer Y comer algo así Y va a comer pan Un pan Pan con cebolla Y ketchup Y va a estar la raja de rico Y ahí sin panorama Y sin mina Pero a dormir Oh a ver tele Rico Rodrigo García dice Cagado de la risa Con el maestro Caroca El trocofeña Y el Flanders a bello ¿Por qué Flanders? Porque Dije que era católico Tuve una formación En los Salados Coraes Juan con él Le dice Más llamados por favor Pero que sea una mujer Para debatir La teoría de los cocos Fabi dice No creo que los coquitos Gusten por lo estético Gusten por lo blanditos Frágiles y sensibles Que son Y un corazón Pone al lado Mira la puta El comentario acertado Pero si Viste que gustan Mucho las cocas Lleva un desafío Movedo y todo Se va a hacer daño Las cocas Las cocas de Rubinot Gustan las cocas La coca de Rubinot Que me dio finalmente Es la coca O las cocas La coca Porque el izquierdo Se fue al cielo Un espacio ahí El izquierdo se fue al cielo Con Diosito Pero ese espacio Lo usa doblado Ese pedazo piel Lo usa doblado ¿Él? ¿Sí? ¿O lo tiene colgado? No, lo tiene doblado Como un sobre Como un rollito Como una servilleta De género Como una guiosa Como una guiosa Como una guiosa Como que tiene doblado Con un clip Con un clip Con un clip Eso podría ser regalarle Pedro Con un clip Y ponerlo Que le sobra Pero tiene que ser incómodo Con un clip Mejor una guincheladora Un clip Tiene que ser muy incómodo O una mallita Como de kiwi Pero Al coquito Este Kevin Bryan Es el opuesto De Byron Lester Es el opuesto Quiroz Booster ¿No habíamos bloqueado Quiroz Booster? F. Quiroz Booster No, buena onda No lo bloqueen ¿Yo dije que lo bloqueé? Sí Porque es que A ver Se había atropellado otra vez Ah, sí Dejá bien Sí Dejá bien Dejá bien Sí Dejá bien Fue una broma Que tiró Sí Luis Aravena La persona que nos mandó Los regalitos También opina con nosotros En el programa ¿Qué opinan? En mi colegio había una monja española Que nos trataba hijos del demonio Saludos DJ Cryptorquidia Que es cuando te queda un Arriba Hijos del demonio Pero ¿Y española? Sí Grande Luis Aravena Abrazos amigos Nos llegaron todos sus regalos Te pasaste Muchas gracias por la Gracias De Guachipato amigo Muchas gracias Y cuando estemos por Talcahuano Podríamos juntarnos Si es que no vienes tú antes ¿Será bueno? ¿Ustedes lo conocen? No No sabemos ¿Será Nada de él? ¿Será sano conocer a A una persona? No es sano Yo lo conozco Después pasa esto que pasó Con Bala de Chile Más encima te va a ver a los shows Siempre que viene te va a ver a los shows Sí ¿Ris? Luis ¿Va a ver a mis Luis Aravena? ¿A mis espectáculos? Sí Pues sí Tiene donde alojar Llega con Bolsa Uh mira En Twitter apareció Danilo Andrés Defecado de la risa Dice Una persona que nos hizo pebre En el cambio En la transición ¿En un crítico? En la transición Fraguro con nosotros Y ahí vuelve Me gusta Que sea tan tenaz Tan tenaz Muy bien Identificado No tú dijiste Igual es un colador Porque de a poco Nos vamos fiatando El filtro natural Ayer leí un tweet Que me llenó el alma Decía Que lindo como de a poco Van teniendo sus dinámicas Sí Es un momento Pero si es obvio Que se va a hacer Un hueón que tiene La altura de miras Para poder darse cuenta De esas cosas De a poco Se van uniendo Igual es chocante Que se metan tanto Es chocante Que se metan tanto Es que para ti Para ti sí Porque nosotros llevamos Dos años en esto Ya pero es chocante Es chocante Es chocante Es chocante En realidad Sí que se metan tanto Que sepan tanto Que quieren involucrarse tanto Bueno amigo La gente quizás No hay nada Que los estimule Como nosotros No y así veo Mi hija Me voy con regalitos Y te vas con regalitos Con regalitos Con anteo Rodrigo Seguel dice Así da gusto tomar once Escuchándolos a ustedes Qué buen tema Los cocos de Pedro Con hashtag Hashtag Los cocos de Pedro Es el coco Javier Ignacio dice El pan con cebolla Limón y sal Para el bajón Es lo mejor feñado Bien Javier Ignacio Me gusta Oye yo conocí Una persona Que no quería engordar En el bajón Pedro me mandó Un cuento Basta No me cortaron los cocos Ni uno solo Mira Es que hay inversión Y además Incluso Tengo algo Alrededor del coco Que es como otro coco O sea Tiene tres Tengo dos cocos Y un pedacito de masa Hacer avancesa O sea Tiene dos cocos O sea Tiene tres testículos Mira aquí me llegó Tiene los cocos como Saturno Es como tener tres petillas Como que circunda Nadie me ha cercenado los cocos Están sanos y salvos conmigo Pedro Ruminas también Mantiene sus cocas Ahora Los mantiene O efectivamente Se está defendiendo Porque nadie le puede decir A ver muestra O permiso Le está mandando a toda la gente Yo creo que esto Solamente es una persona Que tiene un coco ¿Por qué te defiendes tanto? Tanto Tanto Mandándonos mensajes Cada uno Por distintos lados Pedro el coquín Pedro el coquín Los Tú mantienes el plural Los Puede ser que a última hora Le dejaron vivo a uno A ver si se lo mataron No pero yo sé Si yo fui al hospital O le extirparon los dos Y después le pusieron uno de vuelta Yo estuve en el momento Que le dieron el diagnóstico De que le dieron cortarte los cocos Los tuve ahí Por eso me digo Los vives Quizá a última hora Se arrepintieron Y le salvaron uno Pero Pero de que El diagnóstico Era que le dieron a cortar los cocos No sé O sea No sé No sé si creer No sé si creer Estaba ahí Mensaje de Alison Vamos a ver Es Ale A mi marido No le cortaron O podría mandar Sus hijitas A Alison Es verdad El coco del juicio Alison el otro día Se sorprendía De que él era hiperlaxo Después de años de matrimonio Quizás no se ha dado cuenta Que es unicoco Sí Eso vi Vi esa información Quizás Alison se está llenando Con esta información Tomás ¿Qué es el hiperlaxo? Que tiene mucha elongación Claro ¿Y cómo la esposa No se ha dado cuenta Que su marido era hiperlaxo? En una clase de yoga Se dio cuenta El weón Parando el libro Pero si estaba En la historia de Alison Que son muy entretenidas Me gustan Muchos Mamá de Lucas Marcelo Dice Prendo la radio Y lo primero que escucho Es que Felipe está promocionando Sus cocos ¿Cómo no amarlo? Mamá de Lucas Marcelo Te queremos Dice Pedro Que le circunda No me humillen Por favor Ya Pedro Un minuto Pidiendo que hablemos más del tema Que sigamos hablando Andrés dice Pedro dos cocos Y un frúnculo Con el hashtag Pongámonos serio Sergio Sepúlveda dice Así es bacán escucharlos Así el taco No se hace tan terrible Saludos cabros Es que Pedro así trivializa el tema Porque dice Tengo dos cocos Y uno más Mira él mismo Se pone en un nivel de humor Tengo dos Y una masita Que está arriba Que parece otro Eso es la masita Coco serio ¿Qué es eso? Aló Háganse esa ¿Por qué voy a querer yo tener una masita sobre mi coco? Buenas tardes Háganse esa como si fuera una hazaña Aló 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 Lucas Lucas Prato Vamos Lucas Bar Lucas Barrio es del colo El tío Lucas Lucas El pato Lucas Este bueno es el paramédico Y yo me voy a ¿Eres el paramédico? Parece que es Topolino No ¿Topolino? No ¿Por qué le hago? No 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 sabemos ¿Estás drogado? Un poco Ya viste Está bien Quería hacerle una pregunta Hace tiempo no lo he escuchado Y de repente escuché Sí Cambió Y me encontré que está Don Felipe Sí Sí Cambió De tu público Don Felipe Don Felipe Yo soy un fiel fan de Don Felipe Ya Toma Háblale Sí Gracias Que estés muy bien Chau chau Quería preguntarle ¿Qué les pasó con el pigmeo que tenían ahí? Oh Pero Pero cuando Mira por gente como tú Por gente como tú No es manera de referirse A un compañero que está en el programa de la mañana Que fue ascendido La empresa Fue el que sacó la mejor parte de todas estas miembros Fue ascendido Fue ascendido Fue ascendido Fue ascendido Se hizo la víctima Prácticamente tiene un programa propio Perfecto Se hizo la víctima Fue ascendido Y hoy tiene su propio show Time En la mañana Horario estelar de la radio Como un director técnico Moviendo las piezas Para ganar el encuentro Nuestro director Que se viste de mujer Cambió A un jugador Y lo puso en otra posición Para levantar este equipo completo Háganle llegar mis felicitaciones Muchas gracias Lucas O escúchalo Estaba desde las 6 de la mañana 7 7 de la mañana Pero llega a las 6 No Se levanta a las 5 Y cuál era el tema que tenían Si no estaba pendiendo Pero si Yo estoy en un 5% Me queda 5% 5% Y bajando 5% Y bajando Bajo el ritmo del programa Y bajando De la monja 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 Te ha pegado una monja Estamos hablando de la monja O de los cocos Ah que rico Hoy una pregunta Esa monja Es de una noticia Que salió en el Virgen del Pompeya Exactamente Sí Ah O sea Son monjas Sonbrijas Yo iba en el colegio Al lado Y Les pasaban pegando A los cabros chicos Ah les pegando ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el colegio Al lado? El San Francisco Alba ¿Y ahí esto lo viste tú? ¿Te lo contaron? Sí Sonbrijas Siempre llegaban así Compañeros nuevos Que Eran abusados ¿Cómo que? Mira seamos responsables Con Con No Que lo echaban Porque eran muy estrictas Rigurosas Ahí lo del abusos Monja Pero abusados Eso queda ahí en el aire Eso fue gratis Abusados Queda ahí como si No abusados Ah pues Felipe Tenía un Yo no traje esta persona Don Felipe Yo no traje esta persona Don Felipe Ya si hombre Si está bien Penétreme Don Felipe Yo no traje esta persona Don Felipe Yo veo sus videos Ya hombre Ya hombre Está bien Gracias Te agradezco Gracias Solo quería hablar con usted Don Felipe Ya 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 estamos hablando Ya No le grites Oye Cacha y el ILEO ¿Está ahí? ¿Está por ahí? Acá estamos Te lo paso Hoy día estaba Cache que fui a la peluquería Te lo paso Y busqué en Instagram peluquería así machísima poco Para cortar barba y todo Machísima Y caché que una vieja que te cortas así en Instagram po Una vieja señalolenta Una señor Una señora mío Andreopoli Una vieja Oye pero en Instagram pusiste una foto con la vieja esa A ver ese posando con una vieja al lado Y no está mal a la vieja No está terrible No le nací de André No le nací de Andréa No le nací de Andréa Busqué hora y no tenía hora Así que fui con un pelado que he ido a raza al que cortaba el pelo Y la weá es que me cortó así Cortó la barba y todo Y tenía dos pelones atrás Viste que la vieja sabe más weón La vieja sabe La vieja está la mala pero es buena Andrea sabe Andreópolis No y los pelones no me lo hizo él pero no cachá Son por como me dijo Bueno estas guantes salieron por estrés así Esos pelones los tenías de antes Son por estrés los pelones Sí pero no me había dado cuenta porque tenía el pelo largo Ah es alopecia ¿Por qué te has estresado amigo? No sé Estoy haciendo la tesis así que Ah eso tenerse Y tú te notas bien relajado Eres bien relajado al menos por lo que Como te ha mostrado hoy día Te ha manifestado hoy Eres una persona muy relajada Vení treme Don Felipe Estás mostrado bien relajado No están abusando los niños Niño abusado Vení treme He leo ando una vieja Pero yo creo que todo eso tú Tu nervio lo canalizas Y lo llevas ahí a esa zona del pelo Por eso estoy ganando pelado Sí No sé nunca me había pasado esto igual estoy preocupado Y tienes el pelo largo tú Dos pelones es difícil No pero tienes el pelo largo además Pero ahora me lo cortemos Pero lo normal es tener dos No uno De los pelones No pues de hecho tengo dos atrás así ¿Viste? ¿Y tú dónde estás ahora en este momento? En mi casita En tu casita ¿Y tú vives con tu familia? Es para conocer un poco el entorno Vivo solito Solito con Don Felipe Solito con Don Felipe Sí, yo también Vivo solito Tienes razón Vivo solito con mi perrita ¿Cómo se llama tu perrita? Cali Ah, pues que te me atraviesa Ya estaba a pecar No, si no ha encantado Es que Don Felipe es muy chistoso Lo sigo desde que salía en la tele Solo es Gracias Igual que leo Cortale Un tipo muy chistoso Sí, cortale Ya mira, ahora te vamos a derivar A ver Espera en línea Cortale Espera en línea Lo van a comunicar Cortale Aló Aló ¿Tú cutú? ¿Tú cutú? ¡Ah! ¡Raca, raca estoy! Buenas tardes ¿Cómo están chiquillos? Oh, esto es muy suena Oh, Danilo Te puedo estar chiquillos, Danilo Oye, pero ¿de qué lugar sacan este chiquillo? Son, ¿no? Después de tantos meses Danilo Eres tú ¿Sabes qué? ¿Cómo al obvio somos tú? ¿Sabes qué? Mira Estamos a cortar solo por chaquetero Y gratis ¡Aló! Y ahora nos corto a él ¡Maldito Danilo, me ganaste! No, mentira, no Yo le gané ¡Aló! Oye, espérate Antes que le mandarle un saludo a Andreópolis La vieja Quiero en no es fea A sus 23 años está bastante bien ¿Cuánto? 23 Sí, estaba lo yo No, está bien ¿23? No, hombre Es una broma No, teníamos 35 No, teníamos mucho más Pero está súper bien Sí, poh Lo mejor Lo mejor Yo quería un baladería Andreópolis Quería cortarme las puntas ¿Va a ser un descuento Si alguien dice tucutú? Tendría que conversarlo con ella Pero... Ya ¿Por qué no vas a saber Aló, buenas tardes ¿Cómo se llama, amigo? Amiga Yo te derivo Por favor Por favor Por favor ¿Cómo vas? Tucú Ah, tucutú ¿Cuál es su nombre, amigo? Eh, a ver ¿Cómo lo podemos hacer? Diciendo el nombre No, básicamente Por ahí, yo Amigo Ya, aló Ya, chau Aló Aló Buenas tardes Buenas, tucutú Buenas, tucutú Hola, hola Amigo, ¿cómo se llama? Entusiasmo Ariel Guerrido Amigo, Ariel Guerrido ¿Cómo está? Buenas tardes Bienvenido ¿Cómo está, amigo? No es mala Fui tocar la foto ¿De dónde le llaman amigo Ariel? Mira, gracias Esté en el centro trabajando Excelente ¿Pero terminando ya O recién partiendo la jornada? Eh, media jornada todavía Estoy en el taxi trabajando Ah, perfecto Así que todo bien Oiga, amigo Es un taxi Está imposible ¿No podemos pasar por alto Lo de Uber? ¿Cómo le ha ido con lo de Uber? Mire, a mí Relativamente No me ha cambiado nada La pega, amigo Yo Eh, lo que le he contado Peña de repente Cuando lo he llamado En la mañana Tengo una tele en el auto Vendo vida energética Aparte de eso De ese servicio El auto limpio Minimal Tengo cliente Otra cosa Eh, tengo la aplicación De taxi también Y si taxi Y si taxi Funciona súper bien Así que no Entonces en vez de andar llorando Usted simplemente mejoró la pega Correcto Que bien ahí O sea Sí, hubo una Una pequeña empresa Una pyme Que nos ofreció las pantallas Y la vida energética Para venderla Y súper bien perro Súper bien aceptada Así que excelente No, no, no No puedo Amigo Ariel ¿Y qué opinión le merecen Los colegas suyos Que andan ahí Haciendo ahí Por ejemplo En el Costanera Center No, puta Yo eliminaba a los perros Pero sabéis que falta fiscalización Nosotros hemos denunciado Pero les ponen multa Sí La multa son 100 lucas Y con dos personas Que caguen Pagan la multa Es verdad Eso que falta fiscalización Porque hasta el momento Son los mismos taxistas Los que fiscalizan Y faltan ¿Sabéis lo que falta perro? En mano dura Que le quiten las licencias Y los derechos de taxi Que se los quiten igual Porque el derecho de taxi Es para siempre Se va renovando ¿Cada cuánto? Cada 12, 10 años Aprox ¿Y a ti cuánto te queda? Yo estoy hasta el 2022 Está ahí listo tú Y cuánto te queda Energética Sus pantallitas Estamos listos Su led Estamos pa'l éxito Sí, no Escuchando el feñal en la mañana Estamos ahí Tunchi, punchi, punchi Ponchi, punchi Amigo, ¿qué opinás De la monja? De la monja violenta La monja killer Aló No Bueno, pero una señal De teléfono no tiene ¿Ves? Podrían ponerle un insta también Está voladito también Voladito Manejando ¿Se cortó? No, se cortó, amigo Se cortó Voladito Manejando Con pantallas LED Vendiendo energética Hasta el 2020 Hasta el 2022 Espectacular Oye Al feñal Ya ves el hecho Esto en la mañana Llama Llama a Ariel ¡Aló! Su pantallita Su led Estamos pa'l éxito Escuchando al feñal En la mañana El desfase Queremos nosotros ¡Aló! ¿Qué opinás De la monja? De la monja violenta La monja killer Así te escuchas de la radio, mira Aló Bueno, te lo da una señal De eso Aló ¿Pero qué es este...? Una persona que está poniendo... Una persona que está poniendo... Delay Un delay Delay ¿Saben que no me voy a hacer Al más auditores? ¿Eso sería todo? Eso sería todo Además que nos queda poco tiempo El problema Bueno, conclusión Conclusión Todo fue culpa del niño El niño era anticristo Si una monja te golpea No mereces vivir en esta sociedad Pero monja española De brazo grueso Y poca paciencia No sé, habría que seguir investigando Mala mezcla, mala mezcla De antebrazo entrenado Claro Y con poca paciencia En un colegio de monjas pituco Mala cosa Y quizás hay antecedentes previos Porque como dijo... Bueno, que también tenemos que hacerle caso A su persona que llamó Pero que dijo que esto no era la primera vez Sí, niños abusados También mencionaron Bien, hay que investigar No, no, hacemos responsable de aquello Fue un auditor Que lo dijo Claro De Felipe Un auditor que tiene unos pelones por nerviosismo Pablo Lorrieta en Twitter dice Buena semana Buena semana hoy Hablando de cocos cortados De raspados de ano Un imitador de Topolino Y Radio María Pongámonos serios Un buen resumen de la semana Un lindo resumen de la semana Buena semana, Bowen Buena semana Oye, y ya estamos terminando el programa Estamos un poco raja ¿O no? Sí, que la semana fue asco Acuérdate ¿Dónde estás este fin de semana? Teatro Mori ¿Dónde estás? Teatro Mori ¿Dónde vas a estar? Teatro ¿Dónde estás, pues, hombre? Sí, voy a decir En el Teatro Mori Plaza Vespucio A las 22.30 horas Es un espectáculo Que yo hago ¿Esto es hoy o mañana? Orgea del Tines Gracias a todos los que fueron Orgea de Ornitorrincos Ayer en su última función ¿Fue la última? Quiero que Me la perdí ¿No fuiste de nuevo? No, no fue Quiero que mi equipo sepa Y quiero que también sepa La gente que fue al teatro Que hicieron un sueño realidad Muchas gracias por estar presente ¿Y cuándo vuelve? Pronto Ese quiero ver yo El regreso No, es que vuelvo a Orgea de Ornitorrincos Pero un poquito más grande Tanta es la ambición Maestro Caroca Tanta es la ambición Maestro Caroca ¿Cuándo para su ambición Maestro Caroca? Nos vamos Trabajo, trabajo, trabajo Trabajo, trabajo Le mandamos un saludo a Pedro Ruminor Que estuvo escuchando el programa El Unicoco Un saludo a Saludo al Unicoco A Pedro Ruminor Tremendo amigo Pedro, Unicoco, Ruminor Tremendo amigo Saludos Pedro Un poco Al de la derecha, saludos Tiene un corazón gigante Muy noble Yo creo que por eso le sacaron un coco Porque tiene un corazón tan grande Es para clonarlo Para clonarlo a partir del coco Un corazón Un pulmón también Un pulmón Un pulmón Un pulmón, un coco Y un coco Y medio coco Un coco y medio No, medio coco No Un coco y un bultito que parece Un pulmón Un coco Un agavión Y un corazón Te queremos Pedro Te queremos amigo Pedro Te queremos amigo Pedro Un corazón Un coco Me quedo Me quedo con este ¿Verdad? Como tantos cifras Me quedo con este tweet Los felicito Gran trío Que manera de reír El programa maduró Pero mantiene su esencia Es la idea Ahí va Excelente Deja la tag no más Oye Saludos a los cabros de Bombback Que nos trajeron los lentes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Excelente Yo tengo hoy tocata en el túnel Para que vayan Si es que quieren ir Voy a subir más rato un video En el Instagram Si voy a tener lista Por si se quieren Quiero pisar más Que ese lugar amigo ¿Cómo se llama la persona Que está en el baño? Hay una persona en el baño Como cuidando Salvaje ¿La que estaba ese día? Salvaje Y yo le pedí Que me hiciera cariño En la espalda Que no quería Le dije ¿Qué te cuesta Hacerme cariño En la espalda? Si me siento mal Salvaje Ofecele disculpas De mi parte Bueno ¿Por qué no vas tú mismo Para oficiarte disculpas? No yo no quiero volver A toda esa gente Ni siquiera sé Donde quede el túnel No sé cómo llegué ahí Oye Nos vemos el lunes Nos despedimos De nuestros auspiciadores Antes que se nos olvide Amigo Te toca Incorpórate a la escuela De especialidades Sargento primero Adolfo Menadir Rojas De la Fuerza Aérea de Chile Postula en el proceso De admisión 2018 Y conviértete En un especialista Inscríbete Hasta el 13 de julio Metamos El auspiciador lo traje yo La Fuerza Aérea lo traje yo Gana con la promo Tu nueva joyita de COPEC Manda una foto de tu boleta Al mail Boleta Promocopec.cl Y participa en el sorteo De seis Nissan Cuatro por cuatro Y premios semanales De un año de combustible gratis Comparte la promo En redes sociales Y participa por kilómetros Latam Pass COPEC Primera en servicio Excelente Excelente COPEC Primera en servicio Participen El mundo de los videojuegos Tiene su propia fiesta Del cuatro al seis de agosto En Espacio Riesgo Los cuarenta Presenta FESTIGAME Dos mil diecisiete El evento de videojuegos Más importante del país Compra tus entradas A través del sistema Ticket Pro Ticket Pro Quince por ciento De descuento Club Movistar En FESTIGAME Seguimos jugando Produce Monicaco Producciones Monkey Producciones Con segunda preventa Hasta fin de mes Aproveche de comprar Las entradas más baratas La Universidad Técnica Federico Santa María Junto con el preuniversitario Pedro de Valdivia Te invitan a participar En el segundo ensayo PSU del ciclo Este sábado Diez de junio Se parte del ensayo Con más tradición en Chile Los resultados Se entregarán en cuarenta y ocho horas Acepta el desafío Inscríbete En triple doble Punto ensayo PSU punto CL Nos vamos Chaito Chau Amigos Quieren un buen fin de semana Ustedes también Los quiero mucho Yo también los quiero Y no debo decir De verdad los quiero mucho Abrazo Te quiero mucho También te queremos ¿Y a mí? Te he aprendido ¿Y por qué he aprendido? ¿Por qué? Como si te contara Te molesta Te molesta Te molesta que no te quiera ¿No te gusta que te quiera? Estoy aprendiendo Dame mis tiempos Dame mis tiempos Es raro mirar por la derecha Y verte ahí ¿Por qué? Míreme Porque tienes brazos No te das cuenta Míreme All new Chevrolet Onix La más rica Y la número uno Instant Lunch De Maruchan Escuela de especialidades De la Fuerza Aérea de Chile Tu nueva joyita De COPEC De la Fuerza Aérea de Chile 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 De la Fuerza Aérea de Chile